Y porque ya llegó otro éxito más de líder de la dinastía Pérez, Orlando Pérez, el famosote Snoopy. Dale, dale, dale. Estréna la publicidad en Marbelli y su sonido, Marbelandia. Vetele candela a Marbelli. Y en la dos, tres, uno, Melissa Pérez. Ahora sí, carnales, que se abra la rueda, porque ya llegó el Richie Pérez y su carnal es el Dexter Pérez, el Sanchingao. Y escúchalo, David y Brian Pérez, allá en el Drog, en la 157. Vetele candela, mis chavos huecos. Mira cómo dice, Iván Cantor y su mero estilo hueva. J. Queens, S. Peque Flores, y Adrián Pérez. Vetele candela, mis chavos huecos. Ahí les va, la famosa, y la única, y hermosa, esa flaquita, Eugenia La Torre. Y su carnal, ese famosísimo, Óscar Alatorre. El que representa a la dinastía Pérez. Orlando Pérez. Pérez, eh. ¡Será papá! Pérez, eh. Pérez, eh. Báilalo sabroso Marilu vivasco Allá en Juiz Nueva York Arriba los perros Arriba Guadalupe Victoria Esa Orlando Pérez El Arrayazo es chido carnal A Báilalo sabroso A Báilalo sabroso